hola amiguitos de youtube bienvenidos a mi canal monserrat gonzález son este vídeo de hoy voy a estar haciendo un tutorial el maquillaje como yo me maquillo para que ustedes vean como yo me maquillo si les gusta este vídeo denle un like y suscribanse a mi canal hay que empezar y otra cosa antes de empezar si me ven viendo para ese lado es porque ahí tengo el espejo so pues obviamente voy a estar viendo de ese lado so si me ven viendo ese lado no es porque tengo que tomar lo que son es porque está el espejo si vamos a empezar primero voy a estar poniendo este es para la tela así mucho lleno muestra es que estoy entrando de esto no está poniendo mi mano y estar agarrando deben de lavarse las manos antes de ponerse maquillaje en la cara si no se pueden infectar o algo o para que no tengan sus manos sucias antes de esto si me gusta ponerme en la cara así para que pues ponernos ponernos así eso voy a excluir el maquillaje con mi mano me gusta hacerlo con mi mano porque siento que con mis brochas han ensuciado mucho y es mejor con mi mano así lo pongo exactamente yo quiero ponerlo yo voy a seguir poniendo mi mano en la cara yo después de haberme puesto este porque mi cara ya es haberlo metido bien a mí me gusta tomar unas esto me gusta abril esto lo voy a poner aquí abajo de mis párpados para para aquí para pues bueno vamos a poner el otro lado bueno ustedes tomar una brocha para ponerse eso ahí para ti lo vi yo estoy tomando una así un poco gordita pero no tengo ahora me estoy poniendo así por sus ojos ahora así después de haberse puesto eso sí pero después que me gusta tomar esto para darle color a mis cachetes para ponerles un poco de color como para eso voy a estar tomando una brocha ya más grande más grande para ponerlo, me gusta también tomarlo y ponerlo un poquito a mi me gusta este color es un poco más café, porque me gusta porque le da más color no nada más, se va a ver todo blanco más como color de bronceadito ok, eso después de haber puesto eso, se va a ver después de eso me voy a estar poniendo rímel me voy a estar poniendo rímel en mis pestañas para darles un pal que se va a mostrar y ese de este lado me voy a estar poniendo rímel en el mismo ojo para que se vean iguales así se va a ver después también me gusta esto tengo uno de estos que es para los ojos y los cejas si no me gusta tomar uno como más, es decir, blanco para encima de un color blanco y brilloso me gusta ponerle mucho color porque si no me parece payaso eso es como un maquillaje sencillo después de que terminen con esto ahora nos vamos a estar poniendo el billet depende de donde vas a ir o no vas a estar el billet si vas a estar como en un lugar como llamarlo elegante puedes usar uno más fuerte de color si vas a estar uno en un lugar como por ejemplo como por ejemplo este color ese es más fuerte para uno como un lugar más elegante si vas a estar solamente en tu caso o algo casual puedes usar más como estos colores estos no están fuertes o estos colores depende de donde vas que vas a estar haciendo yo voy a elegir un billet para ponerme ahí ya elegí el billet el labial perdón que me voy a estar poniendo el que me voy a estar poniendo pero es uno más sencillo como este es este miren si este se ve así brilloso esta manera está poniéndose son este look es muy sencillo para si pasa a salir en algo que es casual esto es un efecto porque es muy sencillo y muy natural son no tienen que usar exactamente los mismos tipos de maquillaje y la marca pueden usar pero si tiene que ser el mismo como los pasos que di el tipo el tipo maquillaje que se pone ajá tiene que ser mismo no la marca en son ya es el final look para que los que para que vean pues y así es como quede espero que os haya gustado este vídeo si les gustó este vídeo denle un like y suscribiros a mi canal si les gusta este vídeo y otra cosa para que arriba no tiene que ser blanco como yo y brillo puede ser puedes ponerle tu color como a tu gusto tu ceja también te lo puedes pinzar a mí nunca me gusta eso de la ceja pero puedes esos detalles agregárselos tú mismo puedes ponerte el delineador si te lo puedes poner y tú agregarle lo que tú quieras como unos pequeños toques pueden ponerle pero pueden ponerle eso pero no es necesario no es necesario ponerle eso solamente es más para algo más elegante algo más así y eso yo solamente es algo natural para algo casual pueden hacer lo que quieran bueno me puse mi pelo amarrado y va a estar haciendo ese metro que le gusta en mi cara espero que les haya gustado este vídeo y suscríbete a mi canal bye y 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